Perfecto. Bueno, pues primero, muchas gracias por hacer un tiempo un viernes por la tarde, para los que sea por la tarde y para los que sea por la mañana temprano, pues también muchas gracias por hacer el tiempo, por acomodaros. Sí que me gustaría hoy enfocar mucho, mucho al Pack 4, porque quizás sea el más complejo, pero sí me gustaría también primero preguntaros las preguntas que tenéis y a partir de ahí puedo construir un poco la sesión, si os parece bien. Así que, ¿tenéis preguntas concretas que querríais que yo respondiera específicamente o preguntas más generales? No sé cómo interpretar el silencio. No puede leer las mentes todavía. Sí. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Soy Andrea. Yo sí tengo una pregunta. El día de ayer, bueno, aparte yo había revisado el tutorial anterior de su otra clase y me llamó mucho la atención el condicional IF, pero yo únicamente pude sacar IF igual. Intenté un poquito hacer mayor o menor, pero los comandos me hacía como que abra otra etiqueta por lo que es el mismo signo. Sí. Entonces mantuve igual. Entonces me dio curiosidad. Esa es mi una pregunta. Ajá. Y bueno, ya posteriormente le haría la otra para que no se me estén las ideas. Así las hago todas. Yo las repaso todas. Ahora le pondría a ello. O sea, no voy a ir cogiendo una... No voy a responder pregunta a pregunta, sino que yo estoy segura de cuáles tenéis. Y a partir de ahí, una vez que os explique un poco el pack 4 en detalle, podemos ir a las concretas, como son los IFs que has mencionado ahora. Sí. Y la otra es... Bueno, yo hice esa pregunta en el foro. Tal vez no me expliqué bien, pero es cómo enlazo la parte de los idiomas. Porque tengo armados los archivos separados, pero no sé cómo a partir de los idiomas se deriven las otras, que es por precios y por tiempo. Tal vez me explique bien. Sí. Bueno, intento responderte. Creo que sí que he entendido la pregunta. Perfecta. Son geniales las dos preguntas. ¿Alguien más? Sí, yo también tenía otra pregunta. Adelante. Al igual que Andrea, estaba revisando también los archivos, utilizando XML Copy Editor, porque se me hace más sencillo que utilizar Editix. Y, bueno, al poner que me muestre cómo sale en el navegador, sí sale directamente sin hacer eso de quitar la seguridad, digamos, del navegador. ¿Qué navegador utilizas? ¿Perdón? Perdona, ¿qué navegador utilizas? Ah, estamos con Xero. Vale, pues eso puede explicarlo. Es un fallo de seguridad, ¿eh? Si te permite hacerlo. Ya, porque si estamos intentando... Prónicamente debería bloqueártelo, pero no pasa nada, ¿eh? Si funciona, perfecto. Más fácil para ti. Ya. Sí, entonces, mi pregunta va por ahí. Cuando estábamos intentando enlazarle con los idiomas en el HTML, como que no lo leía. No sé si es que es por eso, tal vez por lo del navegador, que tenemos que quitar esa seguridad, que no estaba segura de quitarla todavía. Hay que quitarla... O sea, no. A ver, voy a empezar por ahí. Hay que quitarla porque es un tema de seguridad. En el 2000... Ay, no me acuerdo, ya en el 2011, 2012, 2013, se descubrió que se podía utilizar este tipo de tecnología tal como está en local para poder inyectar código malicioso en ordenadores de usuarios. Por ello se bloqueaba ese tipo de transformaciones. El problema es que las tecnologías que han sucedido para hacer lo mismo se vuelven más complejas. Entonces, no estamos explicando esas nuevas tecnologías todavía en el curso, somos gente más compleja y requieren mayor conocimiento de programación. Pero dicho esto, obviamente es un tema de seguridad con lo cual tú como usuario puedes desactivarlo. Por eso explico los pasos para desactivarlo. Lo que sí puede suceder es que si no lo tienes desactivado, no vas a ver la transformación. Vas a ver el contenido del XML, pero no vas a ver la transformación, no vas a ver la tabla, básicamente. En este caso. Es decir, funciona todo menos la transformación XSLT que te coge la información, contenido en el XML y la transforma a una página HTML que en realidad no existe, como bien sabéis, sino que simplemente el XSLT le da instrucciones al navegador de cómo tiene que presentar esa información. Respecto a los detalles concretos de por qué no te funciona, obviamente, hasta que sin ver el código me es imposible hacer una valoración concreta. Voy a ir a explicaros cómo hacer los enlaces y explicaros en detalle cómo se estructura toda esta práctica. ¿Alguien más tiene preguntas concretas? No a la una, no a la dos. No a las tres. Casi, Alba, venga. Casi, casi lo consigo. Venga. Alba, tienes una pregunta. Ahora sí, vale. Pero es de la pack 3 porque me quedó la duda de cómo resolver el problema 2 que es de XSD. Y claro, no acababa de entender muy bien cómo ese código XSD se puede transformar en un XML correcto. A ver, pack 3, pregunta 2. Un segundo. Que lo voy a abrir aquí y lo voy a tratar después, ¿vale? Lo dejo eso para el final y primero vamos a hacer el pack 4. ¿Te parece? Ah, sí, vale. Perfecto. Más que nada para no desviar la atención. Pero lo tratamos, ¿vale? Bueno, pues si no hay más preguntas voy a ir un poco al pack 4. Vamos a empezar. Voy a ir leyendo y voy a explicar un poco cuando digo solución mínima por qué solución mínima. No es obvio. Nadie ha dicho que sea fácil la solución mínima. En cuanto lo explique, lo vais a entender. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Solamente una última consulta. Sí, dime. A ver, en el fichero que tú nos compartes nos compartes también un XSD. Esa parte del XSD no entiendo para qué está porque no le he enlazado. No estaba enlazado originalmente tampoco en los archivos y al final tampoco creo que le voy a enlazar. Entonces no sé para qué está. Está para que sepáis cómo es la estructura. Nada más. Si queréis ser puristas deberíais enlazarlo. No lo enlazo porque os complica más la vida. Pero más que nada porque si no lo enlazo también me lo pedís. Me lo soléis pedir. Entonces decidí hace un año que lo entrego siempre. Y si sirve bien y si no, también. Prefiero que tengáis información de más que no que tengáis información de menos. O que tengáis la sensación de que os estoy escondiendo cosas. Que no es el caso. Dicho lo cual, si fuéramos puristas deberías enlazarlo. Es decir, al final recordar que un XSD no deja de ser un fichero que nos dice la gramática del contenido de datos. Es decir, sin ese fichero no sabemos si la información que nos llega está bien formado o no. ¿Vale? En este caso es un entorno controlado. Es decir, nosotros controlamos todo con lo cual sabemos que está bien formado. O al menos creo que no cometí ningún error. Y está bien formado. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenéis en este lado derecho el XML que os pasé yo. Así como el transformador, el XSL que os pasé para construir una tabla. ¿Vale? Como os expliqué, esto simplemente coge el pack 4, el XML del pack 4 y lo transforma a una tabla en formato HTML. ¿Vale? Vamos un poquito a lo que nos pide la práctica. Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Se nos pide primero que creemos un fichero HTML básico. Vamos a hacer un diagrama aquí porque así creo que eso os va a ayudar a hacer un poco de... A ver. El HTML básico, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es vamos a crear dos enlaces a dos páginas que ya veremos lo que es. Eso es lo que nos dice el enunciado. Si os fijáis aquí, dice que es un fichero HTML básico que nos permite visitar al visitante elegir el idioma en castellano o español y otro idioma a vuestra elección. Es importante que elegáis en qué modo vais a diferenciar los dos idiomas y expliquéis en un documento aparte el porqué de esa técnica, de esas banderas u otra aproximación y por qué utilizáis esa. Entonces, vamos a ver. Desde aquí tenemos que apuntar a dos elementos. Voy a quitarlo de HTML porque sabemos que no va a ser HTML. Dice dice que aquí nos piden que hagamos un enlace a otras dos páginas. ¿Verdad? Estas dos páginas en realidad son dos XML. O sea, nos dan un XML que es en castellano que es este que tenéis aquí. Tenéis que traducir este contenido a otro idioma. Digamos el inglés. ¿Verdad? Vamos a tener otro fichero como este donde en vez de poner EBROS en carga de gestionar las peticiones de PISA. nos lo va a poner en inglés, francés o el idioma que os parezca más adecuado para vuestro caso. Bien. Entonces tenemos dos XML. Voy a empezar por ahí. En realidad, nosotros enlazamos cuando aquí pongáis a HRF ¿Verdad? Aquí lo vais a poner es bla 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 punto XML. ¿Vale? Entonces en realidad vais a tener dos HRF dos referencias a dos ficheros XML. Este es el XML 1. Y este sería el XML 2. Digamos que este sería el modelo español y este sería el modelo inglés. ¿Hasta aquí todo queda claro? Preguntas sobre esta parte. Yo tengo una pregunta. Venga, adelante. De lo que yo tengo entendido yo tengo ya hecho eso. aparentemente. Pero en el primer HTML hacemos en el formato HTML como hicimos en la PAC 1. Correcto. Sí. O sea, parte desde ahí. Sí. Y enlazo los dos. Tal vez lo que me falta entonces es desactivar el código de seguridad y a lo mejor sí está... ya no tengo. Obviamente, si no lo desactivas hay más problema que te esté bloqueando cosas. Yo no tengo Explorer con lo cual no te puedo explicar cómo funciona Explorer. Es un navegador que mi empresa principalmente lo bloquea pero no porque sea competencia sino competitivo de seguridad. O sea, no te lo permiten por ejemplo Firefox y Chrome. Explorer se utiliza pero muy poco. entonces ya más yo trabajo con Mac con lo cual me es mucho más complicado trabajar con Explorer. Pero vamos que en caso concreto yo creo que Explorer también lo bloquea porque vamos es un tema de seguridad y está vamos yo todos los navegadores que trabajo todos bloquean eso de una forma u otra. Yo os expliqué para Firefox que es el que digamos trabajo yo de forma habitual y es el que digamos conozco perfectamente cómo desbloquearlo de forma segura y cómo volverlo a bloquear. Ahora bien lo más importante es que apuntéis al XML ¿vale? Y si el XML está bien enlazado con el XSLT y todo está correcto cuando hagáis click o piquéis o pinchéis en el enlace os debería generar o visualizar una página web que al final no deja de ser el transformador ¿verdad? el XML este 1 está enlazado con un XSLT y aquí es donde empiezan los trucos pregunta para vosotros para vosotros en este caso este XSLT y este XSLT ¿son iguales o son diferentes? Son iguales es exactamente el mismo ¿verdad? es español con lo cual solo tenemos un XSLT aunque yo pinte aquí 2 en realidad solo existe 1 ¿estamos de acuerdo? Sí Muy bien lo vamos a poner aquí en medio y esto lo elimino Bien fantástico más preguntas sobre esta parte antes de que avance y se vuelve más complicado yo tengo una pregunta aunque es uno solo pero yo tengo en dos o sea el mismo pero traducido no sé si estoy bien a ver depende aquí ya aquí ya jugamos un poco de cómo quieras generar el estilo de esa página ¿vale? ahorita pido un ya porque bueno ya voy a seguir prestando atención porque yo creé los mismos archivos en español y los traduje y entonces tengo duplicados ¿se puede hacer o no? Sí no sé quién está hablando por debajo está teniendo una conversación paralela está bien pero por favor si podéis gracias vale te comento si por ejemplo tú lo que querías es traducir esto que pone aquí servicios ofrecidos por Ebro a otro idioma ¿verdad? quieres ponerlo en inglés para que todo sea en inglés ¿vale? entonces técnicamente sí puedes poner puedes tener dos XSLT pero aquí donde entra el truco empezamos esta es una magnífica pregunta porque me da pie a lo que os voy a explicar a continuación tú puedes poner incluso esto lo podrías poner dentro del XML hay una cosa que no sé si os habéis fijado pero aquí os pongo yo que como petición ¿dónde lo he puesto? ¿dónde lo he puesto? además lo puse además lo he puesto porque ¿dónde lo he puesto? aquí los XMLs necesarios con las modificaciones necesarias para poder filtrar los servicios y el precio para realizarlos en realidad lo que quería yo indicar aquí un poco es que los XMLs los podéis modificar a vuestro antojo ¿verdad? es decir no hay ninguna obligación a seguir el XML que yo os he dado y eso es importante porque tú podrías aquí añadir cosas ¿verdad? después de servicios tú podrías decir bueno aparte de servicios hay otra cosa hay información de cabecera entonces aquí digo yo que hay cabeceras y en cabeceras lo que tengo es título en título aquí puedes poner lo que vas a poner por ejemplo aquí y aquí básicamente lo que vas a hacer es un XSL bla 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 ¿verdad? value of ¿entendéis? entonces podríamos meter toda la información que va dentro de la página web todo lo que es abierto a ser traducido en el XML por simplicidad no lo he hecho ¿vale? pero técnicamente se podría hacer ¿queda eso claro? sí está claro pero sí se nota más difícil y podríamos nosotros en cambio para no complicarnos mucho o para ordenar mejor en digamos en nuestras carpetas y entenderlo mejor hacer archivos diferentes como dice Andrea yo simplemente os dije la solución mínima mínima lo que necesitaréis como básico a partir de aquí tener la flexibilidad para crear dos XML dos XSLT ¿verdad? es decir aquí en vez de tener esto podéis tener lo que os he puesto antes ¿no? así ¿qué es lo que tienes tú? por lo que yo entiendo es el XSLT para el inglés y el XSLT para español exacto pero en realidad el texto el contenido o sea lo que es la parte procesada del XML es la misma lo único que te cambia es que los títulos que tenías en el XSLT están en uno en español y otro en inglés ¿verdad? ajá perfecto más preguntas de esta parte desde que pase a la siguiente parte sí yo unita más para quedar claro en la primera parte donde dice HTML a red bla 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 xml deben haber las dos referencias dos bla 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 del inglés del uno que remita al español y el otro al inglés ponértelo más claro aquí se me lee uno ya perfecto ok entonces aquí apuntaríamos a este y a este ¿alguien más? vale pues voy a tomar el silencio como que os estáis que esto que ha quedado súper claro vamos a avanzar que ahora viene la parte compleja y aquí me dicen que ayudar vosotros porque si no os daría yo la solución y no os quiero de nuevo hay muchas formas de hacer esto lo que sí que quiero marcar un poco claro porque en el foro se ha comentado es que ciertas personas habían propuesto la idea de tener perdonad xml con diferentes contenidos la idea es no hacer eso la idea de tener xml y xslt es que los xml contienen toda la información y el xslt lo único que hace es filtrar si quieres filtrar ¿vale? utilizando los if que vamos a ir a ellos en unos minutos entonces si alguien lo que hace para generar la segunda parte del problema para filtrar por tiempo o precio es simplemente modificar los xml bueno pues si todo funciona lo voy a considerar correcto pero no bien o sea no voy a dar la máxima nota y quiero dejar eso claro porque ahí estáis un poco rompiendo el concepto de utilizar esta tecnología la idea de utilizar esta tecnología es precisamente no tener que jugar con diferentes ficheros de contenido solo tenemos un fichero de contenido xml que podemos replicar pero no tenemos que modificar y es muy importante porque eso nos permite escalar nos permite tener páginas en 30 lenguajes ¿verdad? con muchos xml pero en realidad un solo xslt si lo que tú haces simplemente es jugar con muchos diferentes xml se complica mucho la gestión de este tipo de páginas entonces vuelvo a repetir si todo funciona bien lo voy a considerar válido o sea no va a suspender la persona que lo entrega así pero obviamente no esperéis una buena nota o sea yo estoy debatiendo conmigo mismo si eso va a ser más de un c más máximo sería un b en el mejor de los casos si al final llego a esa conclusión estoy más inclinado ahora mismo hacia c más si todo funciona bien y no hacéis uso de if dentro de los xslt ¿dudas o preguntas sobre esa parte? antes de que empecé a explicar la solución no no perfecto fantástico vale vamos a la segunda parte esta parte sí que voy a ir despacito ¿vale? porque sí que es importante porque aquí es donde realmente requiere que vosotros penséis un poco más lo que estamos haciendo y cómo utilizar esta tecnología de forma que sea lo más escalable posible entonces vamos a pensar lo que nos pide la segunda parte se nos pide que modifiquemos el xslt y que nos muestre como mínimo dos enlaces es decir el xslt que yo os he pasado tal como está nos sirve tiene que generar dos enlaces por cada idioma ¿verdad? tiene que generar dos enlaces uno que apunte a otra página que nos muestre los servicios que tengan un precio mayor o igual o menor con lo cual si es igual y te funciona el igual está bien te voy a explicar por qué no funciona el igual lo más probable pero por qué no te funciona el mayor o el menor pero si te funciona el igual es válido de cara de entrega ¿vale? lo mismo para los servicios que duelen más menos o igual a una determinada cantidad de tiempo ¿vale? eso significa que lo primero que tenéis que hacer es que modificar este xslt para que os muestre dos enlaces aparte de la tabla ¿vale? pregunta para vosotras ¿cómo lo estáis planteando? vamos a empezar por ahí ¿cómo estáis atacando ese problema? ¿el condition if? no eso es antes del condition if en este si te fijas lo que os estoy pidiendo es que aquí cuando esto genera un html recordad que esto lo que genera simplemente es una visualización bonita en función de esto esto tiene que contener otro ahora veremos a dónde apunta no pone xml porque ya es un xml seguro sí están hechos dos referencias del uno de precio y el otro de tiempo correcto vamos a poner de un idioma y del otro idioma perfecto vamos a ver a eso entonces vamos a poner tiempo aquí y precio mi pregunta para vosotras ¿cómo lo estáis haciendo? ¿cómo generáis estos dos enlaces? ¿dónde los ponéis? ¿los generáis? ¿los ponéis aquí directamente en el código xslte? ¿cómo lo hacéis? ¿cómo lo estáis haciendo? de acuerdo al tutorial está en el x ya un segundo para encontrarlo sí, sí, sí sin problemas yo creo que está en el xml1 dentro de ese mismo xml muy bien vale lo vende dentro del xml con lo cual no va a estar aquí sino que lo vas a tener aquí no, no es en el stand template en el que dice template en el xslte sí, antes del template entre body ahí está las dos referencias por aquí, ¿no? vamos a poner aquí podríamos algo así como ahref vamos a poner tiempo xml1xml y ah, madre mía tengo los dedos hoy rotos ¿así lo estáis haciendo? sí, y en cada uno de esos está ya puesto una condición para que salga el tiempo igual a y el precio igual a fantástico sí, sí aquí dentro iría digamos el if está claro if por tiempo if tiempo mayor o igual o menor que x ¿verdad? lo enseñas ¿sí o no? algo así, ¿no? sí perfecto ahora iremos ahí dentro no te preocupes aquí sería por precio muy bien ¿vale? eso es una forma de hacerlo pero no es la mejor forma de hacerlo ¿por qué? porque en realidad tú vas a tener que generar o sea, si lo estás haciendo así cuatro xml's nuevos sí y además vas a tener que generar dos xsl3 nuevos porque vas a tener un precio para el inglés precio para el español precio para tiempo para el inglés tiempo para el español y vas a tener que generar un xsl3 diferente para cada uno sí vale porque lo estás metiendo aquí directamente lo que yo os propongo es una lo que yo proponía la solución la solución mínima eso está correcto y está todo bien es decir, no va a haber penalización ninguna es perfecto pero ahora quiero abriros un poco la la visión para que veáis la flexibilidad de esa aproximación yo podría poner esta información este enlace esta información que hay aquí lo podría poner también aquí dentro con lo cual tu xsl3 podría ser exactamente el mismo todo el rato ¿entendéis? lo visualizáis podríamos poner aquí más información podríamos poner aquí enlaces y aquí añadir pues enlace enlace 1 que es por ejemplo pondría tiempo tiempo enlace 2 podría ser precio y lo único que tenéis que hacer aquí es podríamos poner aquí un pequeño for each parecido a este que hiciera for each enlaces lo he puesto en mayúscula en mayúscula en mayúscula aplico enlace y en enlace copié uno rápido de enlace y aquí básicamente lo que tenéis que hacer simplemente es hacer el enlace en la generación del enlace que lo único que hace es poner digamos el valor o sea básicamente lo que haríamos es aquí no hace que hagas una plate template directamente podrías poner aquí xsl3 enlace y esto lo podrías poner dentro de un href ¿vale? ¿estáis ahí todavía o os he perdido ya definitivamente? ¿puedes regresar al xml? ¿al xml? sí claro es decir lo que estoy poniendo aquí ¿al xml nada más? solo pondría la dirección que debería poner en el href ok bueno puedes hacerlo más complicado o sea esto es una simple una idea básica pero que simplemente lo que quiero es mostraros la cantidad el nivel de flexibilidad que esto nos permite es decir toda la información podría estar metida en el xml y en el xsl lo único que hiciera es procesar es decir como os comentaba antes estas cabeceras podríamos meterlas también en el xml ¿por qué se hace así? de hecho en realidad se hace así se hace así porque así cuando traducimos solo traducimos el xml los xsl3 no se tocan desde el punto de vista de traducción el xml se le contiene la información en los diferentes idiomas tenemos un xml por cada idioma y el xslt es exactamente el mismo todo el tiempo solo tendrías un xslt en realidad y se consume la información en función del idioma que quieras seleccionar pero tú solo tendrías que mantener un xslt con lo cual porque eso es muy bueno porque imagínate que queremos cambiar nuestra página web queremos que sea diferente queremos cambiarla de color rosa o queremos cambiarla a color azul o queremos cambiarla a color beige y además queremos cambiar la estructura ya no queremos que la tabla esté arriba sino que esté abajo si tuviéramos más de un xslt significa que esa modificación tenemos que hacerla en todos los xslts por ejemplo en nuestro ejemplo actual si quisiéramos cambiar la estructura de estas dos páginas tendríamos que cambiar el xslt1 y el xslt2 el del español y el inglés si ponemos toda la información en los xml solo hay que cambiar un xslt ¿queda claro? sé que cuesta entenderlo la primera pero es muy importante que entendáis que el xslt el concepto general del xslt es un transformador transforma un xml para que se pueda visualizar como un html ya está entonces la idea es que no haya información digamos que consuma un ser humano fuera del xml obviamente de cara a la práctica habéis comentado que esta solución es la que está siguiendo algunos de vosotros bueno está perfecto simplemente tenéis más ficheros que manejar pero si eso os ayuda a entender lo que estáis haciendo bienvenido sea no os voy a imponer una aproximación u otra simplemente os quiero dar las herramientas para que entendáis el nivel de flexibilidad para que de cara sobre todo a la práctica que al final aprovechéis esa tecnología para que minimicéis el trabajo porque al final eso lo que nos permite es tener menos menos ficheros que generar y hacer y corregir ¿vale? este silencio estos silencios me ponen nervioso porque obviamente no os veo la cara y está bien no pasa nada pero estamos de la mía pero pero sobre todo es porque necesito saber que me estáis siguiendo si necesito parar y volver para atrás por favor decírmelo ¿vale? no, sí estoy entendido perfecto vamos a quitar esto vale como os he dicho si queréis poner aquí directamente como he sugerido a href precio ¿vale? esto también está bien lo único que tenéis que tener en cuenta que entonces tenéis que tener más ficheros porque tenéis que hacer al menos dos xslt en vez de uno ¿vale? ¿esta parte queda clara? sí perfecto entonces vamos a la siguiente parte tenemos claro que aquí van a ver está mute ¿alguien tiene pregunta? sí, yo perdón adelante en esta parte en donde dices que pongamos el tiempo y el precio o sea los enlaces entonces quedarían dos archivos adicionales correcto esa parte no me queda clara bueno depende como depende como repite por favor ¿verdad? o sea serían dos archivos adicionales al xml original bueno es que el xml original debéis modificarlo de alguna manera o podéis dejarlo como está pero tenéis que crear otro o sea te vas a tener un xml en español que es el que os he dado yo ¿verdad? y un xml en otro idioma que sea vuestra elección hasta ahí bien ahora tenéis que añadir dos enlaces podéis añadirlos en el xml o podéis añadirlos en el xslt por lo que yo estoy escuchando en realidad lo que vosotros estáis haciendo o la mayoría de vosotros lo que estáis haciendo es añadirlos aquí no, sí pero si lo añades en el xml de todas maneras ese enlace es a un archivo correcto pero tendré solo entonces tengo sí acaba, acaba por favor perdón entonces entonces entiendo que tengo dos archivos adicionales para español si lo añado en el xml1 tengo esos dos archivos adicionales de tiempo y precio para español correcto y dos para inglés y dos archivos y dos para inglés ¿no? eso era lo que no me te daba claro no, en realidad no porque puedes utilizar el mismo xml1 y ahora voy a eso ok es donde empieza a complicarse la cosa por eso quiero dejar esto muy transparente en respecto a los enlaces y ahora vamos a ver cómo construimos la segunda parte ¿vale? estoy poniéndole diferentes nombres para que vosotros sepáis a dónde apunta pero no porque realmente voy a necesitar diferentes ficheros ¿vale? y aquí dentro de la parte digamos mínima o sea no quiero que lo que os daba la mínimo es por si alguien buscaba la solución más óptima eso es lo mínimo número de ficheros de ahí hacia arriba hay millones de soluciones ¿vale? comentaba alguna compañera que había puesto ya como 14 ficheros yo estaba haciendo un poco de matemáticas y creo que sí más o menos me salían si no utilizabas estos trucos te pueden salir en torno a 13 ficheros 14 ficheros lo cual es una barbaridad lo bueno es que la mayoría son el mismo fichero con diferentes nombres pero no es una forma digamos óptima de usar esa tecnología y era un poco mi objetivo hoy era abrirnos un poco ese enfoque ¿vale? bien vamos a volver a repasar esto antes de saltar a la última parte ¿vale? porque no quiero quedarme sin tiempo para resolver el if y espero poder atacar el tema del pack 3 si el pack 3 no nos hubiera dado tiempo por favor envíame un mensaje privado con la pregunta de nuevo y la resuelvo offline ¿vale? creo que era Alba la que me preguntaba el tema del pack 3 ¿Alba? sí que me parece bien que si no da tiempo te mando el correo por favor ¿vale? que no se me olvide porque si no me lo envías lo más probable es que se me olvide así que por favor envíame un correo si no me da tiempo ¿vale? bueno vamos al lío repaso esto una última vez para que nos quede claro hay dos alternativas digamos principales seguro que hay más pero dos alternativas principales podéis poner el contenido o sea los enlaces en el XSLT que parece que es la vía que habéis usado la mayoría pero yo os he explicado que existe la posibilidad de añadirlo aquí existen las dos opciones ¿vale? muy bien vamos a seguir con este formato vamos a pensar un momento qué significa esto de time o tiempo en cuanto a contenido ¿vale? esto tiene que apuntar a otros XML vamos a utilizar este nombre de momento XML tiempo y XML precio obviamente tenéis los mismos aquí abajo pero en inglés esto es lo que vosotros visualizáis cuando hablamos de esto ¿verdad? XML pero si ahora lo pensamos un momento primero antes de saltar lo que estamos hablando de los shifts si veis esto en realidad alguien en el foro comentaba que lo que había hecho era que simplemente lo que hacía aquí dentro era ya digamos solo poner la información que tocaba en vez de utilizar ningún filtro en el XSLT ¿verdad? si utilizáis un filtro en XSLT lo bueno de estos dos ficheros es que en realidad es el mismo que este ¿verdad? claro exactamente el mismo lo único que cambia es a qué XSLT apunto ¿sí o no? ¿verdad? ¿el mismo fichero? pero apuntando diferentes XSLTs vale vamos a poner un poco más de ficheros por aquí alrededor para que vayáis viendo los 14 ficheros que al final van a acabar saliendo entonces tenemos XSLT para tiempo vale 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 no voy a replicarlo por tiempo pero básicamente tenéis aquí lo mismo ¿vale? y aquí es donde entran los ifs aquí es donde tenemos el xsl if ¿verdad? claro ¿me seguís? es más o menos lo que tenéis más o menos en vuestras en vuestras soluciones exacto esto aquí es es que nosotros ponemos la referencia en el xsl correcto o sea es lo que estáis haciendo vosotros ahora mismo ¿verdad? o sea tenéis esta página web inicial un xml inicial español que tendría digamos todos los datos con dos enlaces con dos enlaces a tiempo y precio ¿verdad? un xml para tiempo y un xml para precio que son exactamente iguales que el xml1 y después tenéis asociados dos xsltes diferentes ¿verdad? uno para tiempo y otro para precio vale asumiendo que los tenéis que lo habéis duplicado esto para mantenerlo del inglés y español tenéis tanto algo tal que así es así hasta ahí está bien no hay nada malo es decir simplemente se puede hacer más eficiente pero no está todo lo que está bien lo primero que quiero dejar claro es que esta estructura es correcta vamos esta solución para mí es tan buena como la que yo podría implementar con menos ficheros es más difícil de mantener y digamos en un entorno digamos profesional no sería correcta pero para de cara a la asignatura para mí demostráis que estáis usando sabiendo utilizar las tecnologías de forma adecuada ¿vale? así que este rato que es una tabla pequeña y es poca información podemos hacer tantos ficheros pero si es que es mucho más fácil es mejor hacer la información que estás diciendo decirnos ahora ¿verdad? efectivamente efectivamente perfectamente expresado entonces lo mismo con los xltes aquí tendríamos cuatro pero en realidad si os fijáis solo necesitamos dos uno para tiempo y otro para precio en realidad solo necesitamos dos xltes es decir con tres xltes se podría hacer toda la práctica en este caso tenemos uno dos tres cuatro cinco y seis pero con la mitad de ellos podríamos hacer la práctica dicho esto si os parece si os resulta más sencillo trabajar con los seis adelante de cara a la práctica es perfecto ¿vale? vamos a los ifs bueno antes de ir a los ifs en detalle pregunta sobre la estructura general no realmente solamente tengo una última pregunta acerca de la solución la otra solución que tú planteabas si es que ponemos la referencia dentro del xml entonces vamos a tener solamente otros dos xml y así necesidad de diferenciar entre el inglés español en los otros xml porque ya sea directamente con la traducción que hicimos en los primeros xml ¿verdad? ¿y ya no necesitamos tampoco otros xslt o si necesitamos igual necesitas tres xslt uno como aquí te explicaba que si lo mueves todo a los xml el xslt es el mismo para inglés y español no hay diferencia porque coge toda la información incluso las cabeceras las coge del xml ¿verdad? y lo mismo sucedería aquí necesitas un xslt para tiempo o time o sea necesitas un xslt para procesar la información relacionada al tiempo y filtrarla adecuadamente pero sería exactamente el mismo dando para inglés como para español y lo mismo para price o precio necesitarías un xslt para procesar esa información y filtrarla con lo cual con la mitad de edad con la mitad de ficheros consigues lo mismo dicho esto no quiero que porque os de esta solución tengáis que ir hacia esas soluciones esa solución requiere quizá un poquito más de madurez respecto a la tecnología como repito si me entregáis una solución que represente esto que estáis viendo en mi pantalla es perfectamente válida es tan buena de cara digamos a la asignatura como la que yo os estoy comentando simplemente quiero que aprovechéis este ejercicio para que visualicéis la flexibilidad de esta tecnología de cara a montar entornos un poquito más eficientes en cuanto al número de ficheros que manejas porque cada fichero requiere pensar que esto es una página web muy sencilla en realidad son solo dos enlaces si pensáis en las páginas web reales como nuestra página web en Amazon que tiene millones y millones de páginas asociadas no podríamos mantener una estructura de este tipo tenemos que ser lo más eficientes posible tenemos que reducir el número de páginas web que mantenemos por eso se desacopla lo que es procesado de la información y la información en sí y la primera tecnología que se creó para ello es esta que estáis viendo ahora tenemos tecnologías mucho más avanzadas pero que obviamente requieren más conocimiento de programación y son cada vez más complejas desde ese punto de vista pero esta es la primera tecnología que se creó para tener sistemas multilingües bueno de hecho la primera tecnología que se creó para multilingües es tener páginas web HTML puro porque esto es el XML y el XLT salió después HTML puro para generar múltiples páginas web en inglés o básicamente duplicamos todo por lo cual imagínate la explosión de número de páginas bien ¿queda claro esto? vamos a pasar a live los próximos 5 o 10 minutos sí, clarísimo Tomás todas por favor seguro es súper importante que esto quede transparente porque si esto lo tenéis claro lo de live simplemente es peleados un poquito pero esto tiene que quedar si esto lo tenéis claro todo lo demás va a ser muy fácil ¿no hay uno de aquí? ¿vais a ser capaces de replicar esto en casa? fantástico repito esto lo podéis hacer aquí o lo podéis hacer allí si os resulta más fácil poniéndolo aquí perfecto vale muy bien hasta aquí guay no tenemos que pelearnos más muy bien a ver los ifs vamos aquí recordad que tenemos que hacer un if ¿vale? vamos a mirar una cosa que yo quería voy a desconectar un momento de esto me tengo que mirar un fichero que quería que no es si ha abierto y si no lo ha abierto lo habrá ahora mismo un segundo un minuto un minuto vale vamos a ver perdonad pensé que lo había abierto pero no lo había abierto estoy buscándolo ahora vale perfecto vamos allá vamos a utilizar el problema 9 del pack 3 como ejemplo ¿vale? porque es lo mismo son hoteles vamos allá estáis aquí ok volvemos podéis ver mi pantalla sí vale fantástico voy a utilizar el pack el problema 9 del pack 3 como ejemplo creo que hubo un problema con mi subida de notas luego lo resuelvo esta mañana resuelvo porque las notas no han salido publicadas pero ya están puestas pero vamos al pack 9 la pregunta 9 del pack 3 en este caso nos pedía que modificáramos que corrigiéramos el problema para poder filtrar por hoteles con categoría 3 ¿vale? en general los mayores problemas que solemos tener con los ifs es ¿dónde están puestos? si los ponemos en el sitio adecuado ¿vale? y ahí es donde realmente resiste el problema con los ifs el 99.9% de las veces es que no los ponemos en el sitio adecuado porque no acabamos de tener claro cómo funcionan XSLT respecto a a su procesado de información ¿vale? así que voy a empezar por la pregunta difícil ¿cómo funciona en XSLT? alguien me podría decir en este XSLT de hoteles ¿por dónde empieza todo a procesarse? ¿en qué línea? desde la parte de arriba cuando pones se pone template ¿no? ¿empezamos por aquí? ¿empieza a procesarse por aquí? ¿o empieza a procesarse por otra parte? o sea cuando ¿por dónde está el html? no lo sé vosotros me lo tenéis que decir yo espero que me digáis cuál es que es muy importante que entendamos esto o sea no es una pregunta con trampa quiero estar seguro que me seguís y presentar en este punto porque es quizá la parte más compleja de los XSLT creo yo que es donde perdón no no ve adelante por favor creo que es donde está la parte que comienza a leer html porque de acuerdo al tutorial donde yo coloqué los if era antes de la tabla entonces eso me da esa deducción muy bien te voy a explicar el orden da igual yo podría poner esto justamente al revés y debería funcionar a veces no depende del navegador pero por eso lo pongo así porque si que con este formato funcionan todos los navegadores pero aquí está el truco un XSLT como bien habéis dicho empieza aquí desde el punto de vista del navegador o sea el navegador lo que hace es recibe un XML el XML tiene una referencia al XSLT el navegador es algo que tiene que seguir esa referencia lo primero que hace es va a este fichero cuando llega a este fichero dice muy bien donde está el HTML HTML muy bien ahora head title head cierro el head muy bien ahora body dices oh magnífico ahora me está diciendo que tengo que aplicar templates muy bien vamos a ver que templates tengo que aplicar entonces se ve que tiene que empezar a mirar en el XML aquí donde va el XML y dice a ver que se me le vamos a empezar a ver que datos tienes entonces lo que dice es que templates es el top del del problema 9 es hoteles ¿verdad? vamos hasta ahí no ha mirado o sea hasta este punto no ha tocado el XML es cuando ahora aplica los templates vale XML y el primero que encuentra en el XML es la etiqueta hoteles y busca el template que corresponde a hoteles ¿vale? entonces va a hoteles y dice ajá muy bien tengo que aplicar hoteles lo mismo que voy a poner es la lista de hoteles la cabecera lista de hoteles y ahora dice por cada elemento dentro de hoteles aplica el template hotel es decir si dentro de hoteles tuviéramos más cosas que hotel tuviéramos hotel y no sé y monumento o yo que se lo se puede poner al lado de un hotel pero vamos imagina otra cosa aparte del hotel en sí como ciudad porque cuando tenemos hotel y ciudad hoteles está compuesto por hotel y ciudad aquí le estamos diciendo ahora quiero que solo apliques el template para hotel si hay una ciudad la descartamos ahora mismo no nos interesa y le dices muy bien ahora voy a aplicar por cada elemento le aplico el template hotel ahora voy al hotel hotel está aquí ahora le dice muy bien le dice que ese es el t al navegador bueno ahora lo primero que vas a poner es un h2 hotel dice fantástico h2 hotel y ahora le voy a poner nombre dos puntos muy bien nombre dos puntos y ahora voy a poner que el valor del nombre entonces dentro de hoteles dentro de dentro de hotel tendré otra etiqueta que es nombre ese nombre tiene un valor ese valor lo extrae esa etiqueta como bien sabéis vale y ahora quiero que veáis este truco a continuación dice estrellas dos puntos y dice quiero que me pongas el valor que tenga la categoría muy bien pero fijaros aquí ahora estoy en categoría aquí yo sé cuando voy a procesar esta línea en que a qué nivel estoy dentro del xml estoy dentro de categoría y aquí digo si por favor testea que categoría sea mayor que 3 si esto es cierto si esto evalúa a cierto vamos a poner esto si no no vale en realidad eso está mal en realidad este código debería estar dentro de aquí pero vamos esto está mal esto es es muy importante que donde pongáis el test estés en la categoría correcta a veces lo que sucede es que estamos por ejemplo a nivel hotel por ejemplo imaginemos que queremos poner este if a nivel hotel vale no queremos enseñar el hotel si la categoría es menor que 3 ¿cómo lo haríamos? ¿qué falta aquí para que esto funcione? ¿ideas? a ver tu pregunta es no queremos que aparezcan los hoteles que son menores de 3 estrellas no queremos que salga ninguna información del hotel que sea menor de 3 estrellas perdón menor que sea menor o igual a 3 estrellas ¿qué falta? ¿qué falta por poner delante de categoría? hotel correcto hotel barra categoría ¿por qué? porque a este nivel estoy a nivel hotel categoría es un es un es un sub elemento de hotel con lo cual el navegador necesita saber dónde está categoría y categoría está dentro de hotel el 90% de las veces cuando no nos funciona el if es porque no estamos testeando en el sitio correcto con lo cual el navegador no sabe dónde está esa información y simplemente continúa a veces ni siquiera falla simplemente lo obvia dice si esto no lo entiendo paso sigo procesando ¿vale? obviamente respecto a vuestros problemas concretos obviamente sin ver vuestro código concreto me es imposible hacer una una valoración detallada es decir si seguís teniendo problemas por favor enviarme un mensaje privado con vuestro código y decirme oye Javier esto no me funciona he seguido tus instrucciones creo que lo tengo todo bien y aún así no me funciona perfecto eso nos pasa a todos con lo cual es perfectamente válido que me preguntéis en privado por favor si tenéis preguntas genéricas o queréis compartirlo con el foro yo sabéis que lo aprecio un montón y suelo ayudaros también ahí pero si tenéis algo muy muy concreto perfectamente podéis enviarme un mensaje directo pero suele ser este el mayor de los problemas que no tenéis claro en qué categoría está el hotel o sea perdón la información que quieres utilizar para comparar esto vamos a ver trasladarlo aquí por ejemplo queremos filtrar por precio precio donde está está dentro de qué descripción de servicio hay servicio correcto con lo cual tenéis que estar seguras de que estéis dentro de servicio dentro del template servicio asumiendo que no habéis cambiado nada es decir si vamos aquí ¿dónde podríamos hacer el filtrado aquí? ¿antes de la tabla? no en este momento solo podríamos hacerlo bueno podemos hacerlo claro podemos hacerlo antes de la tabla pero si lo piensas un momento y dices bueno vamos a ver lo tengo que filtrar dentro de servicio porque sé que está dentro de servicio ¿verdad? sí antes perdón del TR porque yo vi en un tutorial sí muy bien vale entonces sería aquí ¿estamos de acuerdo? y aquí tenemos que cerrar ahora nuestro magnífico xsl if obviamente aquí ¿qué tenemos que poner? ¿servicio precio? ¿o servicio de anal precio? bueno aquí ya estoy dentro de servicio con lo cual yo ya estoy al nivel donde puedo acceder a precio o a tiempo o a descripción o a nombre si quisiera filtrarlo antes entonces sí ¿y entonces por qué en el otro de los hoteles pusiste hotel? ay perdón no no tenéis razón vosotras disculpadme es que ya se me van a caber entonces ok perfecto sí muchísimas gracias por la corrección tenéis razón vosotras sería así porque si a nivel servicio tengo que estar de servicio aprecio un momento dejadme de pensar un segundo que creo que yo antes lo he puesto aquí mal esto tenía que estar antes de hotel sí perdonad esto sí yo quisiera filtrar antes de hotel perdonad y aquí lo mismo aquí sería precio directamente porque yo ya estoy dentro de servicio puedo acceder a precio puedo acceder a precio pero bueno igualmente si tenéis el concepto lo tenéis ya más claro me gusta porque podemos discutir esos detalles ¿queda claro eso? sí vale eso es lo más yo obviamente repito sé que seguro que tenéis otros problemas con el if pero si no está funcionando es o bien porque el tema de seguridad si no funciona nada es decir si simplemente os muestro una página web blanca sin ningún tipo de dejarme a ver sí quito aquí todo vamos a ver cómo se ve sin quitar la seguridad un segundo y con esto vamos a estar dando el pack 3 por favor envíame la pregunta por mensaje si no lo he hecho ya envíalo ahora pues no va a dar tiempo pero voy a ir a ello un segundo déjame ahora voy a poner voy a abrir el navegador el xml para que lo para que lo veáis un segundo a ver que si no está la seguridad puesta ¿qué se ve? yo tengo una pregunta acerca de eso de la seguridad también sí un segundo voy a hacerla mientras busco el busco abro aquí ok ¿te la digo este rato? sí por favor adelante tú habías puesto un mensaje que decía que si es que vamos a hacer esto de quitar la seguridad hagamos en un navegador que no vayamos a utilizar después en el caso de utilizar yo utilizo una Mac estoy con Safari para poder hacer estas estas P estoy utilizando otra computadora Windows para poder ingresar a otro navegador ¿cuál navegador en Windows me recomiendas que podamos utilizar para quitarle la seguridad? yo lo hago en Firefox lo utilizo tanto en el de trabajo como en el de no este es de mi trabajo este obviamente es el de mi trabajo y desactivo y activo en función de mis necesidades obviamente cuando desactivo la seguridad desconecto la internet obviamente para garantizar de que no nadie puede acceder a mi ordenador porque es un entorno seguro pero en vuestro caso lo único que os pedía es que si desconectáis la seguridad os recordéis de volverla a conectar ¿vale? o sea podéis utilizar cualquier navegador que utilicéis normalmente pero si la desconectáis está bien siempre y cuando recordéis volverla a conectar porque si no vuestro navegador es inseguro vuestro ordenador es inseguro cuando navegáis lo que pasa es que normalmente cuando estéis haciendo la práctica también estéis buscando cosas en internet busquéis información busquéis tutoriales vais a la página de la UOC lo que sea mi recomendación era usar dos navegadores diferentes para eso porque mientras uno lo utiliza para navegar en internet ese tiene que estar seguro el que utilicéis para hacer la práctica puede ser inseguro porque lo estoy usando en local ah ya ya perfecto pero una vez vuelto a colocar la seguridad no hay ningún peligro con el navegador ninguno ninguno absolutamente no al final el navegador puede ser tan seguro como era antes de tu modificación ya perfecto gracias Javier tenéis que tener eso en cuenta bueno aquí veis el fichero del pack XML cuando la seguridad no está desconectada si veis algo así vale eso significa que básicamente tu navegador tiene la seguridad activa y va a bloquear la transformación y no importa que le hayas puesto el if se la puedes haber puesto perfectamente el if no va a funcionar porque lo que hace básicamente el navegador es bloquear ese transformador vale y solo muestra el XML sin formato Alfonso yo por este nuevo XML editor cuando puse el if me envió a una página en donde ya me muestra únicamente el que es igual a en tabla si me indica si pero está usando esa herramienta que esa herramienta no utiliza un transformador interno no utiliza un navegador real utiliza una versión simplificada sin seguridad es todo local exactamente lo hace el edX el edX permite ver si tu transformador funciona bien asociándole a un XML el transformador pero si me sale si me sale ya en la tabla solo los que son igual a o igual a por tiempo y precio es que si está bien aplicado el if o sea si desaparecen los que no son igual correctísimo si tú tienes un igual a 3 o igual a 70 o lo que sea y realmente solo ves asumiendo que tu XML tiene todo tu XML tiene todos los datos no has quitado tú nada manualmente y cuando tú ves cuando tú vas a hacer XSLT vía la herramienta que me comentas que era XML Copy Editor o edX da igual las dos tienen funcionalidades similares lo que vas a ver es simplemente un subconjunto que cumple la condición que tú has puesto el igual a el valor que sea o mayor o menor ya entonces estaría bien como te dije utilicé el igual porque el mayor y menor no me funcionó y como dices cualquiera es válido si cualquiera de los dos es válido igualmente me gustaría invitarte si tienes tiempo a revisar por qué no te funciona el mayor o el menor cuál es el problema imaginaba que te quieres tú esa cosa a mí personalmente cuando ese tipo de cosas me dejan sin dormir por la noche y tengo que saber por qué no funcionan las cosas pero si no estoy en caso y tú ya estás contenta está bien está perfectamente válido perfecto alguna pregunta más sobre el pack 4 muy rápido si no pues ya os libero que es un viernes por la tarde para los que estéis en Europa y es viernes por la mañana así que todavía nos queda un día largo por delante a los que estamos en este lado del Atlántico Alba por favor envíame un correo tan pronto sea posible y yo te contesto esta mañana porque si no lo hago esta mañana hasta el lunes no lo haré porque me voy de fin de semana y no voy a estar en casa entonces sí, ya lo estoy escribiendo ahora fantástico y disculpa que no haya podido atenderlo durante la sesión no pasa nada gracias bien pues al resto si no tenéis ninguna pregunta más sobre el pack 4 no tengo mucho más que explicar espero que os haya quedado súper claro yo ahora voy a subir el vídeo a mi propio repositorio de Google Drive y os compartiré el enlace en el foro perdón en el tablón y pediré a la UOC que lo suba a la wiki espero que esta vez lo tengan pronto hecho y el lunes por la mañana esté disponible como muy tarde por mi parte pues eso si tenéis más preguntas encantado de responderlas en el foro haré una sesión más como esta supongo para el pack final todo y que en el pack final tenéis mucha más libertad y no suelo haber muchos problemas pero suelo hacer una sesión de media hora para resolver potenciales preguntas aquí paro yo si tenéis alguna última pregunta encantado de resolverla y si no pues feliz viernes y feliz fin de semana yo tengo una última pregunta pero es más ya de forma porque aquí que estuve leyendo dice que tenemos que hacer como un archivo donde expliquemos y si ponemos dos banderas sí y si solo se puso english español estaría bien en vez de poner las las banderas o hay que colocar las banderas para referencia las banderas es un ejemplo pero si utilizas nombre también quiero saber por qué porque has utilizado english y spanish o español english como le hayas puesto por qué o sea cuál ha sido tu proceso mental para decidir que esa es la forma adecuada de diferenciar los dos idiomas eso es más de hecho eso es más en vuestro dominio que en el mío de hecho eso no lo evalúo yo lo evalúa Tony normalmente porque de hecho eso es más respecto al tema de localización como bien sabéis hay todo un conjunto de digamos hay gente que se dedica yo conozco en amazon varias personas que se dedican exclusivamente a pensar cómo diferenciamos idiomas y localizaciones en función del país porque por ejemplo la bandera española verdad que se utiliza mucho para identificar el español para mí no es correcto porque la bandera española referencia a un país concreto que es España pero el español es un lenguaje universal y el cual además lo adoro pero se habla en muchos países entre ellos básicamente todos Latinoamérica y Centroamérica entonces bueno Norteamérica bueno tienes México con lo cual si tú concibes el concepto cómo diferenciar el español verdad no es trivial o sea tú puedes poner la bandera española a lo mejor funciona muy bien para España pero si utilizas la misma bandera para México a lo mejor no es el adecuado no estoy diciendo que sea bien o que esté bien o que esté mal es un debate abierto y cuando hablo con expertos en ese tema siempre me dan nuevas razones para usar una aproximación u otra lo que se os pide aquí es que intentéis un poco pensar en ese problema y cómo creéis vosotras que es la forma más adecuada de diferenciar obviamente en este contexto me gusta porque tenemos tenemos gente de diferentes países de habla hispana y nos permite visualizar ese tipo de digamos contradicciones respecto a nuestra propia lengua ¿no? yo un poco me gustaría un poco que en esa sección aprovechéis para un poco discutir o mínimo razonar el porqué de la solución que habéis elegido ahí no hay bien o mal lo que lo que está bien es que aprotéis una razón no voy a entrar en si la razón es correcta o incorrecta porque además creo realmente desde la mayor honestidad es que no creo que haya una respuesta correcta es decir yo primero yo no soy un experto en el área y eso lo va a evaluar como digo Toni pero la idea es que vosotros un poco la idea de esa pregunta desde nuestra parte era que vosotros tuvierais hicierais el esfuerzo de pensar cómo atacaríais ese problema en la vida real si alguien nos pregunta ¿no? que además puedo garantizar que tenemos equipos enteros dedicados a ello para garantizar de que todo está lo más localizado posible y aún así no todo no siempre sale perfecto ok listo gracias sí sin problema ¿alguien más? Robert gracias de nada Patricia ¿alguien más? no realmente yo creo que está todo clarísimo muchas gracias un placer recordar la estructura por última vez antes de que nos vayamos es esta vale si esto seguir este formato está bien seríamos 2 4 6 8 10 12 13 a mí me salen 13 no 14 pero no lo estás compartiendo ay perdonad disculpa fantástico sí adjuntamos desde el x tml que deriva todo el resto por eso yo también sí tengo los 3 archivos sí 13 archivos no 14 es que ponían 14 y no me salían las matemáticas pero ahora que ya lo he pintado yo me salen 13 esta solución como comento esta es perfecta si utilizáis la mía son menos pero pero que está bien es decir está perfectamente válido las dos soluciones de igual la que no está perfectamente igual es aquel que no utilice el if y utilice xml con diferente contenido esa solución no la voy a considerar incorrecta pero la voy a considerar tampoco correcta al 100% o sea va a tener una penalización lo que no tengo claro todavía lo que aún no he decidido y os haré saber es si será máximo un B si todo está bien asumiendo que todo todo lo demás esté perfecto no veis si será un B o creo que será un B lo más probable pero aún no he cerrado esa esa opción porque nunca se me había presentado normalmente la mayoría tira por la solución del if que para mí es la correcta Javier ¿tu solución tiene 8 archivos? no mi solución tiene 8 archivos si no me equivoco ahora debería volver a contarlos y revisarlos en detalle pero por ahí sí no sé o 5 o 6 no sé no me hagáis no me hagáis hacerlo porque tendría que volver a empezar la clase pero menos como digo si esta solución de 13 ficheros os resulta más cómoda y la entendéis bien como es el flujo de ejecución y de procesado para mí ya he cumplido mi trabajo de verdad o sea os lo digo honestamente es decir además tenéis que olvidar no tenéis que olvidar una cosa que a veces perdéis la perspectiva pero hace 2 meses o sea 8 semanas para muchos de vosotros esta es la primera vez que programabais y ahora estamos discutiendo si una versión es más eficiente que otra yo creo que me has hecho una evolución fantástica y para mí desde el punto de vista como profesor si queréis intentar la solución óptima os invito a ello pero primero tener una solución que funcione y si necesitáis 13 ficheros para ello bienvenido sea porque además la mayoría son copiar y pegar es decir es el mismo fichero con pequeñas modificaciones claro está bien pues lo dejamos aquí muchísimas gracias por haber aguantado un poquito más de tiempo y mucho ánimo nos quedan unos pocos días todavía para entregar este pack espero que esta sesión os ayude a todos a llevarla a buen puerto revisar los IEVS si os seguís peleando con el IEV y no acaba de funcionar o me enviáis el código para que yo lo revise y os pueda dar pequeñas ayudas en casos concretos y si creéis que es una pregunta más genérica pues ponerla en el foro y estaré encantado de revisarla lo malo del foro es que muchas veces cuando copiáis y pegáis el código no lo veo no lo visualizo con lo cual o solo me ponéis el error y sin el código el error muchas veces no me aporta suficiente información como para ayudaros entonces por eso os comento que si queréis enviarme el código por privado y yo lo reviso y si veo que hay una red que puedo dar una respuesta genérica en el foro la pondré pero como mínimo os puedo ayudar al menos a daros las directrices o la guía para solucionar el problema que estáis teniendo y como digo el 90% de las veces es simplemente que el IEVS no está puesto en el sitio correcto o la referencia al dato no está correcta pero no siempre es a veces encuentro casos en los que el IEVS no se ejecuta porque ha habido un error previo o sea el IEVS está perfecto pero el error es previo ¿vale? Sí, muchísimas gracias Que indicáis un fantástico viernes un fantástico fin de semana y para aquellos que sea por la tarde pues nada a disfrutar que ya es viernes tarde ya estamos libres de todo Igual Javier un buen fin de semana gracias Gracias chicas hasta luego Chao Hasta luego Chau 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 Chau